¡Gracias! 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 Estamos encantados, podemos ayudar, porque tenemos manos, podemos saludar, estamos encantados. Te damos las gracias Señor por las manos, te damos las gracias Señor por las manos. Hacemos caricias, citamos a tantos, ponemos las cosas que ayer nos regaló. Te damos las gracias Señor por las manos. Te damos las gracias Señor por las manos.